Música Acábame de matar, pa' que me dejas herido Acábame de matar, pa' que me dejas herido Si tú ya no vuelves más, yo voy a quedar perdido Por eso mejor te pido, que me acabes de matar Por eso mejor te pido, que me acabes de matar Música Con tal de que ya no sufra, ni miedo me da al morir Con tal de que ya no sufra, ni miedo me da al morir La muerte ya no me asusta, que al cabo no soy feliz Para qué quiero la vida, si la he de vivir sin ti Para qué quiero la vida, si la he de vivir sin ti Ayer tan feliz que fui, cuando te tuve en mis brazos Ayer tan feliz que fui, cuando te tuve en mis brazos Y ahora que te perdí, tengo el alma y si a pedazos Estoy sufriendo por ti, y tú nada que haces caso Estoy sufriendo por ti, y tú nada que haces caso Música Música ¡Gracias!